Música 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 Se van las calletas subiendo el camino Pensando en el ruido de su traquetear Como el grito aludao encima Música Se van las calletas del cañaveral Como el grito aludao encima Cayó canto la copla del cañaveral Amores de samba, contentas de la samba La niña se larga para enamorar Y es tan solo que sí se me antoja Nadie pegue su boca, nadie saqueará Y es tan solo que sí se me antoja Después de su boca la niña te da Y es tan solo que sí se me antoja Y es tan solo que sí se me antoja Y es tan solo que sí se me antoja De la corrija en la prima Música